...a los pies y pidámosle que interceda por nosotros ante Dios, para que nos dé la paz, el amor y el perdón que necesitamos de ellos. Desde el cielo de hermosa mañana, desde el cielo de hermosa mañana, la guada luchana, la guada luchana, la guada luchana va a estar Peñá. La guada luchana, la guada luchana, la guada luchana va a estar Peñá. Teams. Desde el cielo de hermosa mañana, más fuerte. Desde el cielo de hermosa mañana, Máhuatl alupána, máhuatl alupána, mahuatl alopeya Máhuatl alupána, máhuatl alopeya